¡Hola a todos! Soy Luis Hank y bienvenidos a Clockwork City, a este pequeño DLC en esta bella noche, bueno, noche en el juego. ¿Y qué creen? ¿Qué es la hora del sorteo? Porque un miembro de la comunidad nos ha regalado un código, bueno, me ha regalado un código de la montura de lobo, esta montura de lobo negro, que, bueno, temático del Dark Road Hood, del cual hice un video de cómo obtenerla, la verdad lo pueden obtener gratis, pero pues vamos a regalar un codiguito a un afortunado que esté en este canal, obviamente, y que vea el video. Así que vamos a poner una pequeña dinámica para que se regale esta montura. Para empezar, ahorita es 22, hoy es 22 de enero, el sorteo se va a hacer el 5 de febrero, van a haber dos semanas, para que se difunda un poco el video y no se haga el sorteo nada más entre 5 o 10 personas. Así que, bueno, vamos a ver las mecánicas de este sorteo. La primera cosa es que tienen que, obviamente, ver el video y darle like, y deben de compartirlo en Facebook. Entonces, bueno, obviamente les comento que es, bueno, con fines de que se haga un poco de promoción de mi canal, y con fines de que no solo 10 personas estén en el sorteo, sino que sean varias. A fin de cuentas, pues la montura va a ser gratis al que le toque, no tiene que pagar nada ni hacer nada, más que, bueno, el procedimiento que les digo. Compártanlo en Facebook y dejen un comentario, solo un comentario en este video, con su nombre de usuario en Facebook, para que yo pueda ver que lo hayan compartido, y a partir de los comentarios que haya yo voy a hacer este sorteo. Por eso es importante que dejen solo un comentario. Si dejan más de un comentario, pues, obviamente van a tener más oportunidades de ser seleccionados, pero yo los voy a descalificar, porque no va a ser justo para los demás. Así que, no vayan a causar caos, por favor, les pido. La otra es que estén suscritos al canal, entonces compártanlo en Facebook, y suscríbanse a este canal, para que yo pueda darles este código que me han regalado de la montura. Lo último es, bueno, una recomendación, obviamente deben de tener todo público, bueno, su suscripción debe estar pública, para que yo pueda ver que están suscritos, y aparte, la publicación que hagan en Facebook, también tiene que estar pública, bueno, que todos la puedan ver, nada más esa publicación, de tal forma que yo también pueda rastrearlo. Y muy bien, eso es todo. La idea es que, bueno, entre los que dejen los comentarios, yo voy a hacer el sorteo del código. El código es correspondiente a esta montura de lobo, Tengo un video, como les digo, con el procedimiento de cómo obtenerlo, pero bueno, si tienen suerte, y si desean participar, pues bueno, podrán obtener esa montura a la de ya. El código solo es válido para los usuarios de computadora. Por desgracia, las consolas quedan fuera. Pueden entrar al torneo y llevarse el código, pero no van a poder canjearlo, porque es bueno, pues la montura no está disponible para, ni tanto para consola, ni, bueno, tanto como PlayStation, ni para Xbox. Así que, así que bueno, obviamente están, son bienvenidos al torneo. Y pues, yo creo que eso ya sería todo. Son dos semanas a partir de ahorita. El 5 de febrero voy a hacer un pequeñísimo directo, en el cual voy a... A... Sí, a... A hacer el sorteo para que sea dentro de la ley, que no haya... Que no haya, este... No haya margen de error, no haya... Oportunidad de hacer tranzas por ahí. Obviamente, pues bueno, fue gratis, así que no debería haber mucho problema. Y obviamente yo me voy a comunicar por medio de Facebook, con la persona que haya ganado. Le voy a ver un mensaje privado, y en ese mensaje privado va a estar el código que van a poder canjear. Así que, pues bueno, esta es la mecánica del torneo sencillito. Espero que no haya ningún problema. Recuerden, les repito, denle like al video, compártanlo en Facebook, tengan su publicación, la compartida pública. Dejen un comentario en este video con... Con la... Con el nombre de usuario de Facebook, para que yo los busque. Y... Suscríbanse a este canal. Tienen que cumplir todos esos requisitos. Obviamente debe estar público, para que yo pueda saber que... Bueno, que cumplan los requisitos. Y sin más, pues ya les doy el código. Así que bueno, agradezcamos de nuevo a... Bueno, a Juan Manuel. No voy a decir más de su nombre, porque... No sé si me dio permiso para decir su nombre. Es el miembro de la comunidad de este canal, que... Bueno, que nos regaló un código para que pudiéramos hacer esto. Así que... Bueno, pues... Espero le entren varios. Ya lo voy a hacer con los que estén, pero... Recuerden difundirlo para que, bueno, haya mucho movimiento y no solo... Cualquier persona se puede llevar el código. Solo comenten una vez, por favor. Estoy viendo esto de los... De... Sí, de los... De los sorteos. Si todo sale bien con este sorteo, voy a sortear después el... El Morrowind. Tengo un código de un Elder Scrolls Online, el juego base, más el Morrowind. Así que... Si todo sale bien, pronto haré ese sorteo. Así que vamos a... Vamos a hacer que eso sea posible. Y bueno, sin más por decir, espero les haya agradado este pequeño video. Esta pequeña invitación. Realmente no es ni gameplay ni guía. Pero bueno, espero les haya agradado. Denle like, recuérdenlo. Y... Suscríbanse, sí, para estar a pendientes de este y otros sorteos más. O sea, de guías y de... De gameplays de este juego. Así que bueno, sin más por decir, me despido. Les deseo un muy buen día y buen juego.